Hola niños y niñas del prekíndel del Colegio Licanray, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día vengo con un nuevo video que se llama Trabajando con los números del 1 al 4. Las reglas para ver el video son Escuchar, estar muy atentos con los oídos preparados para oír lo que el video nos quiere enseñar. Silencio, estar con la boquita cerrada para poder poner atención. Y quedarse en el lugar de trabajo, no pararse a buscar elementos del entorno que nos puedan distraer. El objetivo de la actividad y del video es relacionar los números del 1 al 4 a través de elementos simbólicos y pictóricos para trabajar asociación de los números a su respectiva cantidad. La habilidad que vamos a trabajar es relacionar, que vamos a relacionar los números 1, 2, 3 y 4 a su cantidad. Para desarrollar esta actividad debemos trabajar con energía, debido a que si estamos alegres y contentos estaremos motivados para aprender. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Sabemos identificar los números. ¿Qué número es este? El número 2 y este el 1 este es el número 4 muy bien y este es el número 3 Ahora nombremoslos en forma ordenada 1 2 3 y 4 Ahora los puedes nombrar tú Muy bien ¿Qué sabemos también? ¿Qué sabemos también? Identificar cantidades ¿Cuántos lápices tenemos aquí? 1 2 3 y 4 ¿Cuántos cuadernos tenemos acá? 1 2 ¿Cuántos estuches tenemos acá? 1 ¿Cuántos tijeras tenemos acá? 1 2 y 3 ¿Qué debemos hacer para identificar cantidades? Contar los elementos ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a asociar los números 1, 2, 3 y 4 a su cantidad Siempre lo hemos trabajado en forma independiente Hoy trabajaremos las cantidades del 1, 2, 3 y 4 todas juntas Pero antes de comenzar debemos saber ¿Qué son los números? Los números son signos gráficos o conjuntos de signos gráficos que expresan o representan cantidad Ahora comencemos a trabajar Asociemos los números a su cantidad ¿Qué número es este? El número 2 Por lo tanto debemos asociarlo a la cantidad 2 1 y 2 Aquí tenemos 2 empanadas Aquí tenemos 2 empanadas que corresponden a la cantidad 2 ¿Qué número es este? El número 3 Muy bien Debemos asociarlo a 3 elementos 1 2 y 3 Aquí tenemos 3 Aquí tenemos 3 volantiles que corresponden a la cantidad 3 ¿Qué número es este? El número 1 Muy bien Y los asociaremos a un elemento que esta vez es un copihue Muy bien ¿Qué número es este? Es el número 4 Entonces debemos asociarlo a 4 elementos Contemos 1 2 3 4 Aquí tenemos 4 trompos que corresponden a la cantidad del número 4 Trabajemos la asociación número cantidad Esta vez del 1 1 2 3 y 4 a la vez Aquí tenemos el número 1 El número 2 El número 3 El número 4 Ahora vamos a ver las cantidades Aquí tenemos un sol Muy bien 1 Aquí tenemos 1 2 3 lunas Aquí tenemos 1 2 3 4 estrellas Y aquí tenemos 1 2 2 corazones Ahora vamos a asociar el número a su cantidad ¿Dónde hay un elemento? El sol corresponde a un elemento Muy bien Ahora ¿Dónde tenemos 2 elementos? ¿Las lunas? ¿Las estrellas? ¿Los corazones? Los corazones Muy bien ¿Dónde contamos 3 elementos? ¿En las lunas? ¿O en las estrellas? En las lunas Muy bien ¿Dónde pudimos contar 4 elementos? En las estrellas ¡Excelente! Muy buen trabajo del día de hoy ¿Para qué nos sirven los números? ¿Por qué tenemos que aprender los números y asociarlos a su cantidad? Porque más adelante nos van a servir para aprender a ver la hora También cuando tú quieres llamar a algún familiar a la abuelita a un tío a un primo o una prima si no conoces los números del teléfono no podrás marcar su número telefónico por lo tanto es súper importante que aprendas a identificar los números También te va a servir cuando tú quieras medir objetos ver su tamaño para medir de a ti para saber cuánto has crecido También te va a servir saber asociar el número a su cantidad cuando quieras jugar algún juego que tenga un dado ¿Cómo vas a saber cuántos puntitos tiene cada lado del dado si no sabes los números y no sabes asociarlo a su cantidad? O por ejemplo cuando quieras contar tus juguetes si no sabes los números y asociarlos a la cantidad no vas a poder contar cuántos juguetes tienes O cuando quieras visitar a alguien a su casa a través de la dirección debes saber reconocer los números para saber cuál es el número de la casa a la cual vas a visitar Así que es súper importante aprenderse los números y asociarlos a su cantidad porque nos sirve para esto y para muchas cosas más porque podemos encontrar números por todos los lados Ahora quiero hacerles la pregunta del día ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a saber qué es lo que son los números que son signos gráficos También trabajamos asociando los números a su respectiva cantidad Y también aprendimos para qué nos sirven los números ¿Verdad? Nos sirven para ver la hora cuando tengamos que aprender más adelante También nos sirven para llamar por teléfono algún familiar algún ser querido que queramos hablar con él Si no sabemos identificar los números no podremos marcar su número telefónico y también nos sirven para otra cosa que no habíamos nombrado que es para poder cambiar los números de la televisión y poner nuestro canal favorito Para eso y para muchas cosas más nos sirven los números Ahora te voy a dejar invitado a realizar Esta es la actividad del día de hoy está en el anexo número 3 ¿Qué debes realizar? En esta primera parte aquí vas a escribir tu nombre solo Si aún no lo aprendes a escribir y necesitas apoyo pídele a un adulto que te lo escriba en un papel y tú vas observando y transcribiendo tu nombre En esta parte vas a escribir los números 1, 2, 3 y 4 repetidas veces comenzando del punto rojo que es el punto de inicio y acá abajo debes escribirlo tú solito Aquí en esta segunda parte vas a observar el número que está en este recuadro pequeño y vas a dibujar la cantidad que corresponde Puedes dibujar palitos pelotitas lo que tú quieras dibujar en el conjunto que está aquí Aquí vas a recortar en diarios y revistas un número 4 un número 2 un número 3 y un número 4 y los vas a pegar aquí en forma ordenada comenzando de izquierda a derecha 1, 2, 3 y 4 Aquí vas a asociar el número a su cantidad Si aquí tenemos el número 1 debemos pintar ¿cuántas abejas? 1 Si aquí está el número 2 ¿cuántos caracoles debemos pintar? 2 Muy bien Si aquí está el número 4 ¿cuántos perritos debemos pintar? 4 Y si aquí está el número 3 ¿cuántos lápices debemos pintar? 3 Muy bien Y por último vas a trabajar la metacognición ¿Qué aprendiste hoy? Tú lo puedes dibujar escribir o bien pedirle a un adulto que lo escriba por ti ¿Ya? Y aquí debes pintar esta carita feliz de color verde si crees que realizaste muy bien esta actividad de color amarillo si crees que lo hiciste regular que te costó un poquito y de color rojo si tuviste mucha dificultad para escribir o identificar las cantidades del número 4 ¿Ya? Y cuando hayas terminado de realizar esta actividad no puedes olvidar sacarle una fotografía y pedirle a algún adulto que me la envíe para yo poder ver tu gran trabajo que estás realizando en casa Ahora solo me queda despedirme y pedirles que se cuiden mucho que se queden en casa y les envío un gran abrazo a la distancia y nos vemos en el próximo video que estén muy bien ¡Chao, chao!